No está visto en China, esa choriza le ya regla el clima A la caña o a la tina, me pregunto si baila como camina Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero ya dijo El botellero ya dijo